Grabando, vamos en eso Es que el tema es muy importante porque es trágico Se trata, como dije en el escenario, se trata del futuro de todos nuestros hijos Se trata de cuidar un monte, de cuidar el agua, de cuidar la naturaleza, cuidar la Pachamama Y el futuro de todos es ese El pillaje del subsuelo latinoamericano lleva ya más de 500 años Entonces, ¿qué nos están contando ahora? ¿Qué va a cambiar? Mega minería, mucho dinero para pocos Y la mayoría de la población a muy corto plazo sufriendo los efectos de lo que va a ser Y eso es insostenible a nivel humano No es humano ¿El oro para qué? Concretamente, en el cada día de cada familia ¿A qué sirve el oro? A nada El agua es importantísimo para todos El tema desborda la política El tema es de humanidad, de la humanidad entera Es decir, que la biodiversidad es el futuro Es lo que tenemos que cuidar Y es lo que tenemos que luchar para que no se destroce Porque el verdadero tesoro es el agua Pues a todos los compañeros indígenas A toda la gente que lucha en contra de la mega minería Pues decirles que son un ejemplo para nosotros Que estamos con ellos Y que para lo que sea Estamos a la orden Para poder transmitir el mensaje Que cada vez hay más gente Hay más gente estando ahí Eso es un ejemplo Gracias Esta ocasión está dedicada a la Pachamama tierra Madre de todo Aupa Bolivia La Pachamama Aquí presente Verde la colifata Bolivia presente Por el suelo hay una compadrita Que ya nadie se para mirar Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama te veo tan triste, Pachamama me pongo a llorar. Por el suelo hay la verduraga, por el suelo yo no la siempre. Esperando la última ola, cuídate no te vayas a mojar, escuchando la última ola, mamacita te invito a bailar. Por el suelo hay la verduraga, por el suelo yo no la siempre. ¡Bolivia presente! Bueno, el 5 murió en Bolivia. Y papá Triango se viene con las balitas del suelo, lleno de balitas, una cintura y el rojo y el blanco, el brazo y el brazo, lleno de balitas 22. En el suelo también viene balitas, lleno de balitas, y el brazo y el brazo del suelo. Y el brazo y el brazo del suelo. Y se viene con una vestidora, con una redonda bala de cartuchos de 22. El papá Triango. Y está bastante fuerte, un solo hombre no gana a todos los mundos. ¡Chao! Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo de sangre y arena, por el suelo la raza vacía, mamacita te vamos a matar. Por el suelo la raza vacía, mamacita te vamos a matar. Por el suelo baila verdolana, por el suelo yo no la siempre. ¡Chao! 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 Esperando la última ola, Pachamama me muero de pena, escuchando la última ola, mamacita te invito a bailar. ¡Chao! ¡Chao! Buenos Aires ¡a bailar mamacita! ¡Chao! ¡Chao! Buenos Aires, a bailar jamacita te vamos a matar. Por el suelo, baila verdolana… Por el suelo, yo no la siempre. ¡Chao! Por el suelo, baila verdolana… Por el suelo, yo no la siempre. Por el cielo, por el cielo, por el cielo, por el cielo, baila del hogar, por el suelo, yo lo acepté, sube, sube. ¡Gracias!